Basta que el Padre mueve un dedo para que tu tierra tiemble, entonces tú temblarás y rezarás sin que nadie te lo pida. Basta que el Padre mueve un dedo para que tu tierra tiemble, entonces tú temblarás y rezarás sin que nadie te lo pida. De proezas, de tristezas, de tener mucha destreza para no caer. No te detengas, que la vida siga enfrente y aunque estés solo en el mundo, tú tienes que correr. La injusticia no es una ley de este mundo, es la ambición de los hombres, la avaricia, el ego inmenso por tener poder. Corre, como el viento da su vuelo sin mirar lo que ha quedado atrás de ti, jamás. Corre, no detengas tu jornada que atrás ya no queda nada, tu vida vale más. Corre, es difícil enfrentar la vida solos, es difícil lo que hoy te está pasando. Corre, no te lo pido. Corre, no te lo pido. Corre, no te lo pido. Corre, como el viento da su vuelo sin mirar lo que ha quedado atrás de ti, jamás. Corre, no detengas tu jornada que atrás ya no queda nada, tu vida vale más Corre, es difícil enfrentar la vida solos Es difícil lo que hoy te está pasando, pero no hay opción No te detengas, la vida no es muy justa y aunque a veces no nos gusta, no debes ceder La injusticia no es una ley de este mundo Es la ambición de los hombres, la avaricia, el ego inmenso por tener poder Por tener, por tener poder ¡No!